Uno es Lisandro López, me llama la atención El otro es Carlitos Alcaraz, otro que me llama la atención porque salta muy bien Va a venir el tiro libre, le pegó Alcaraz al primer palo ¡Pegó en el palo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol de la Academia! ¡Gol de Rossi! ¡Gol de Rossi! ¡Lo hizo Charlie Alcaraz! En el arranque del partido, madrugó la Academia Con el pibe que buscó el palo izquierdo del arquero Abajo, le rebotó a Muriel en la espalda y se le mete arriba Con el caño superior del arco Para que la Academia se quede con el primer grito ¡Había que llenar la canta para que pase esto! ¡Rassi lo empieza a ganar desde el arranque! ¡Rassi tiene uno! ¡Colón! ¡No, Colón no tiene nada! Racing, estación Y sorprendió Carlitos Alcaraz Con un remate por afuera de la barrera Buscando un bien abajo Burián no llegó de ninguna manera Tan solo un minuto Te necesitó Racing Para ponerse en ventaja Será cuestión ahora De manejar inteligentemente el partido Y poder permanecer con el resultado a su favor Aparece el equipo Sabanero en esta instancia Como para pegarle hacia el arco Para entrar la pelota Está Ferreira También está Castro Poca gente de Racing veo en la barrera Va a venir el tiro libre Ferreira hacia el arco ¡Golazo! ¡Golazo de Colón! Por arriba de la barrera Pasó la pelota Le quedó muy lejos a Arias Para volar de palo a palo No pudo llegar ni de casualidad Gran gol de Colón Que empata el partido Ferreira de tiro libre Un poquito de la misma medicina de la academia El partido en 21 minutos Está Racing 1 con el 1 Y el gol de Ferreira Muy similar al de Carlitos Alcaraz Pone una igualdad Que en el trámite del partido No me parece que sea tan justa Más allá de que Racing no tuvo tantas situaciones Fue el que siempre intentó Y el que llevó los hilos del encuentro El tiro libre fue Desde la misma posición Pasó casi por el mismo lugar E ingresó con el mismo destino Repercuciones en el banco de Racing Después del gol de Colón Fernando Gau que se dio vuelta Mirando al banco de suplente Con las manos en los bolsillos Un duro golpe para el equipo de Racing La pelota la pincha muy bien Por el costal izquierdo con Alcaraz Alcaraz con la pelota Le quedó de atrás el balón En el dominio De un rodeo Que vean que la hizo Se amacó Se metió en el área Metió bicicleta Penal Penal para Racing Un jugadón de Carlitos Alcaraz Se quedó con la pelota Entre cuatro jugadores de Colón Cuando quiso girar Ganó la posición Salió adentro del área Metió bicicleta Y cuando adelantó la pelota El jugador de Colón Pisó el palito El engaño sirvió Va a ser penal para Racing Lo vio fantástico Está preparado para enterrar al varón El delantero El líder El goleador En dos oportunidades Vistiendo la camiseta de Racing Va a enterrar la pelota Va a Lizando Le pegó Tapó Burián Tapó Burián Se la regaló Burián Le pegó al medio Y floja la pelota No eligió un palo Se quedó parado Burián Y se quedó con la pelota Una ejecución rarísima De Lizando López No recuerdo Un solo tiro De penal de Lizando López Al medio No, no No solo al medio Sino débil Porque no es que la pinchó No es que le pegó Con alma y vida Y el arquero optó Por quedarse parado Y la atajó Un pase Literalmente un pase Una pena Porque Racing Venía haciendo las cosas bien Porque merecía Esa diferencia Que el penal Le podía otorgar Sin embargo Lizando Que ya viene hoy Con estas ejecuciones raras ¿No? Hasta en un córner La tiró afuera solo Fue gol de la Academia Esta Yo no lo puedo creer Viejo Es increíble El partido sigue Uno a uno Impresionante La chilena de Lizando López Lo mejor por lejos Que hizo en este partido No se equivocaron Pero no se hace algo Que tiene Colón El segundo Está Gol Beltrán Beltrán Favorecido Por el error De Neri Domínguez En el cierre Terminaron prácticamente Chocándose Entre Neri Y el arquero Arias Una tontería De Racing Le facilita las cosas A Colón Para ponerse arriba Del marcador Y poder dar vuelta El resultado De un pelotazo Cualquier parte Terminó En las dudas De Racing La capitalización Del gol de Colón Colón tiene dos Racing tiene uno Y no pudo terminar De contar La jugada Donde Racing Casi se pone en ventaja En los pies De Lisandro López Cuando Chan Calai Mandó El único buen centro De toda la noche Y la pelota Quedó en los pies De Licha Que no pudo En esta oportunidad Resolviendo bien Pero Buriana Atajando mejor Convertir la ventaja De la Academia En la contra Un pelotazo largo Parecía que Neri Tenía todo controlado Y que la iba a dar De cabeza Arias Se confundieron entre ambos No pudo ejecutar el pase Y Beltrán Que venía a ver Que pasaba Que de pescador Encontró en pierna derecha La ventaja Para un Colón Inmerecida Pero que Ahora habrá que remontar Hay falta Ahora en la mitad De la tarde Se tiene que dar vuelta Salir para el medio Porque tiene 20 años El pibe este No tiene que devolverse A Zitanil Como si tuviera La edad de él Porque no va a llegar Pelota por línea de fondo Va a sacar Burián Se lo sacaba el partido 49 50 Va a dar la orden a Vali Se va a terminar el partido Lo va a perder Racing Y lo perdió nomás amigos Y lo perdió nomás Es final La Avellaneda Yo no digo que Racing juegue mal Digo que no tiene Los elementos Este técnico Para jugar Lo que quiere jugar La intención Puede ser muy vistosa Pero es poco efectiva Pero sería poco efectiva Con esta forma de jugar O quizás con alguna otra Porque los jugadores Que tiene Racing Son Mediocres La vara de los jugadores De Racing Marca los resultados finales Señoras y señores El final del partido Ha perdido nuevamente La academia Racing 1 Colón 2 Con el equipo De Esperanza Racingista Usted pidió a Racing Relató Ramiro Gregorio El final del partido Con las caras Gachas De los jugadores De Racing Grupo al vestuario Hoy con vos Pocho Vamos Así es Fernando Bravo Saludó al técnico rival Los jugadores de Racing Se retiraron rápidamente Con las cabezas agachas Mirando el suelo Se cantó tibiamente En contra de la Con la